El bello mare Comfort, de cuatro estrellas, cuenta con una gran piscina al aire libre y otras actividades de ocio para niños y adultos, y se encuentra a solo 50 metros de la playa de Ponta Negra, en Natal. Hay piscina, centro de fitness, sala de juegos, zona de juegos infantil y bañera de hidromasaje. Los alojamientos disponen de balcón, aire acondicionado silencioso, televisión de 20 pulgadas, caja fuerte y minibar. El restaurante estupendo VIP sirve un abundante desayuno, así como almuerzos y cenas. Hay servicio de habitaciones 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.